La idea de estar en cada una de las comunidades, especialmente en la de Cuauhtémoc, que es con quien estamos comenzando, es precisamente transmitir esa idea, esa actuación, y que podamos acudir a nuestra subprocuradora, acudir a nuestro ayudante municipal, que es nuestro primer contacto, y evidentemente con su servidor. Al final de esta plática nosotros proporcionaremos, vamos a proporcionar nuestros teléfonos a la ayudante municipal, para que ustedes obviamente se acerquen a él, e inmediatamente nosotros podamos estar los atendiendo. En Cuauhtémoc de Cala, en Puente Disca, que es donde tenemos los ministerios públicos, atenderlos. Ahí tenemos 24 horas a gente del Ministerio Público, y con mucho gusto los vamos a atender. Tenemos grupos de la Policía Ministerial en Mía Castrán y en Tecala, que es lo más cercano a Puente Disca. Y sin alagarme mucho, le quiero a su procuradora, reiterarles que si a lo mejor el acontecimiento puede que se dé aquí, y ustedes tienen más confianza en ir a Cucutla, con mucho gusto vamos a recibirles la denuncia o la denuncia. Si ustedes quieren ir a Cucutla Vaca y los atintan, porque confían más en Cucutla Vaca, y su procuradora canalizará al ayudante para que les instruya a ustedes o les recomiende ir a Cucutla Vaca. Hay asuntos que merecen una atención especial, en ciertas áreas. Entonces, esa va a tener que ser la coordinación entre nosotros. Pero sin querer alargar, vuelvo a saber uso de la palabra de los concursos. Sí, como mencionaba el director de averiguaciones previas, antes que nada yo les insisto mucho, que tengan confianza en nosotros, que se acerquen. También les comento, el hecho de que vean que quizá la subprocuradora sea una mujer, por ello no significa que no tengamos la capacidad. Actualmente las mujeres hemos infusionado en años anteriores, pues jamás se había visto la participación de la mujer. Pero créanme que por lo menos yo me puedo captar de decirles que conozco mujeres que son, a veces creo que más organizadas, más honestas, diferentes. Vemos quizá una perspectiva en la vida totalmente diferente como lo que un hombre. Y por ello sí les invito, independientemente también de que vean una figura femenina, obviamente también esta figura está respaldada por el titular, por nuestro procurador, y en este caso apoyada, en mi caso con el director de averiguaciones previas. Aunando a esta plática, sí les quisiera decir que actualmente nosotros como autoridades de la Procuraduría, y sobre todo como mandos ya superiores en esta zona subponiente, estamos trabajando acordinadamente con el mando único, con la policía estatal. Nosotros tenemos unas reuniones semanales en esta zona y en la otra, por ejemplo en la zona sur estamos divididos en dos zonas, la cuatro y la cinco. Aquí con ustedes, en la región cuatro, nos reunimos también con sus autoridades de seguridad pública. En este caso ustedes pertenecen, si no me recuerdo, a Miacantlán, con su director de seguridad pública de Miacantlán. Nos reunimos ciertos días a la semana, pero no nada más para vernos todos los días, sino para que ellos nos reporten qué es lo que se ha hecho en cada comunidad de su municipio. Y esto, a mí me gustaría que si ustedes se acercan a nosotros, tenemos también la denuncia anónima que está en 089-066, o inclusive hay un buzón dentro de la subprocuraduría o dentro de mis oficinas que ustedes lleven. Ustedes saben, señores, muchas veces como cobradores de la comunidad, dónde se mueve la droga, dónde se mueve gente armada, a qué horas y qué días pasan a veces vehículos con gente armada o inclusive camionetas polarizadas. Yo sí les invitaría, que necesitamos ahorita trabajar de la mano, en conjunto, y ese es el motivo por el cual yo me encuentro aquí, porque realmente me interesa que no nada más cuatetezco, sino por lo menos la zona que nosotros estamos manejando, que salga adelante en materia de inseguridad. Quisiera ver una población, una zona sur más tranquila, pero eso no, nada más lo vamos a lograr nosotros como autoridades, que sí, no voy a negar, es nuestra responsabilidad brindarles esa seguridad y esa procuración de justicia, porque para eso ustedes nos están pagando, para eso también, por ese motivo, me ven también aquí, además del sentido moral y social y el compromiso con ustedes, señores. Pero sí necesitamos caminar de la mano, porque si no lo hacemos, vamos a continuar con esta inseguridad que tenemos en todo el Estado, en todo el país inclusive, y no queremos llegar a un muchacán, no queremos también, de cierta forma, que la gente se siente abandonada, sino todo lo contrario, que se sienta convocada, que se sienta atendida y que se sienta escuchada. Pero no nada más eso, sino que también se tomen acciones, tanto de parte de las autoridades como de parte de ustedes. Entonces, sí necesitamos trabajar, insisto, de la mano con ustedes. ¿Por qué? Porque actualmente el sistema de justicia adversarial es un nuevo sistema penal que entró aquí en el Estado de Moreno ya desde hace años. Para que yo pueda ir con mis ministerios públicos a ejercitar acción penal o pedir una orden o pedir que alguien se quede en la cárcel, ahora la carga de esa prueba, comprobarlo, le queda al Ministerio Público. Tenemos esa responsabilidad. Pero también si la tenemos, muchas veces, cuando matan a alguien, cuando violan a alguien, siempre debe de haber una denuncia o una gerencia de quién, de la persona afectada. Y si la persona afectada no acude con nosotros, si no nos indica, no nos da datos, no nos apoya en líneas de investigación, pues simplemente esa investigación es infructuosa. Y a lo mejor de llegar al juzgado con pruebas, también se los comento, suficientes. También hasta el juicio oral, porque son diversas etapas en el nuevo sistema. Cuando llegamos a la última audiencia, mucha gente luego se desanima o los amenaza y agarra y dice, yo ya no voy, ¿y qué me pasa? Se me cae todo el juzgado y sale vivo esta persona. Por eso es que insisto, tenemos que ir caminando de la mano, porque ahora es un conjunto, es un engranaje donde contribuye autoridad y contribuye el ciudadano. Sí, yo sé, me van a decir muchos de ustedes, bueno, es que usted no está acá, usted no está sufriendo lo que nosotros estamos padeciendo. Muchas veces que denunciamos y resulta que nos amenazan y lo demás. Pero yo también les pregunto algo, señores, ¿hasta cuándo vamos a permitir que permanezca todo esto? Hay un refrán muy famoso, que espero que sea el correcto, como lo mencioné, que es, por ahí dicen, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y si no nos unimos, no vamos a lograr nada. Necesitamos de la cual igual sea de ustedes. Y obviamente que créanme que yo en este momento estoy aquí con ustedes, porque también soy gente del pueblo, soy gente también, mis padres son gente humilde y me une el sentido de vocación aquí y de estar con ustedes y de ir caminando de la mano. No nada más es venir a hablar acá y decirles palabras bonitas. Que hay algo que yo quiero trabajar de la mano con ustedes. Si ustedes tienen alguna queja, alguna inquietud, algún proceso, para eso estamos nosotros acá. Como decía mi director, vamos en un momento, en cuanto termine la reunión, a dejarle mi teléfono particular o celular, que desde el momento ya lo que he hecho ahí adelante, para que atravese él, cuando ustedes tengan algún problema, se pueden marcar las 24 horas del día. Siempre estamos disponibles, precisamente porque nos debemos a esta responsabilidad que tenemos. Como comentaba mi director, tenemos el Ministerio Público atletecado. Ustedes pueden acudir allá. Si tienen alguna queja, algún maltrato, es lo que precisamente el procurador nos pide erradicar. Y no nada más el procurador, el gobernador también. Esa es la línea de trabajo que traemos con nosotros. El acercamiento con ustedes. El acercamiento, sobre todo, para que podamos procurar una buena justicia, y sobre todo un buen proceso, un buen éxito en este caso, pues para que los delincuentes no salgan a cada rato, y salgan sobre todo a hacer maldades, y a generar daño a la sociedad. Por otra parte, también si les quiero comentar, el proyecto que trae el procurador con la nueva fiscalía, que va a entrar en breve, es precisamente también la parte de justicia alternativa. ¿Qué significa eso? Justicia alternativa, son especialistas en mediar y conciliar. Lo que tratan es que en delitos, donde se ve, no son graves, y sobre todo está inmiscuido en el patrimonio. Muchas veces un robo, muchas veces un fraude, un descojo. Se trata que esas personas que están previamente especializadas en esa materia, traten de que las dos partes, tanto el probable responsable como la víctima, pues traten de solucionar ese problema a través de un pago, de un acuerdo de reparatorio, o de otras salidas que maneja el sistema nuevo de justicia adversarial. Porque muchas veces lo que las personas persiguen, pues es precisamente que se les devuelva ese dinero o ese patrimonio que han perdido. Y muchas veces es desgastar de todo un proceso penal que se lleva meses, se lleva horas de tiempo de trabajo, inclusive de ustedes, porque muchas veces tienen que acudir a las audiencias o a las citaciones que les hacen los ministerios públicos y tienen que perder medio día de trabajo o un día de trabajo. Entonces, aquí lo que se pretende es que estas personas pues los consiguen, que se pague mutuamente o la persona que resulte responsable les pague y llega a buen término ese problema. Obviamente que no va a operar en los delitos graves como son homicidios, como son violaciones y todo lo demás, pero eso es lo que se pretende que antes de que lleguen, cuando lleguen más bien ustedes a denunciar, que esté presente una de estas personas de justicia alternativa y que les pueda brindar ese apoyo y sobre todo que los pueda asesorar y así de pronto no se pueden conciliar, pues ya pasarían al segundo término que sería la denuncia. Obviamente van a estar asistidos también de un psicólogo en este momento que pueda tranquilizar la situación porque sabemos que muchas veces cuando hay unas lesiones en riña, un pleito o algo, pues las dos partes llegan encendidas. Ya el tema no es lo que hasta ahí todavía quieren continuar la pelea. Entonces, lo que queremos es que especialistas en cuestiones emocionales también para calmar y tranquilizar la situación para que se arreglen de cierta forma y no lleguen también a una denuncia y sea más rápido, sea más rápido todo. Otra situación también que, y obviamente esto también lo queremos tratar con los ayudantes municipales de los municipios, no nada más de Cuateteco, sino de otros municipios como pudieras de Zacatepeco, Cuxa, Cuateteco, para que ellos tengan conocimiento de todo esto.